Se ubica en el barrio Florida, un predio que tenemos como remanente municipal en donde se emplazan 12 lotes de 8 por 20, en donde se va a dar solución a la implementación de 12 viviendas que tienen una superficie aproximada de 55 metros cuadrados cada vivienda y con una disponibilidad de 3 dormitorios para cada unidad habitacional. La idea es que este programa, que ya está proyectado para 35 viviendas más, lo podamos hacer en corto plazo. Creo que la inquietud que tiene sobre todo el Intendente y la esperanza de que esto funcione y funcione rápido, creo que nos va a dar la posibilidad de que en la segunda etapa de las 35 viviendas se pueda implementar lo antes posible. ¿A partir de cuándo pueden acceder ya los requisitos los postulantes? Los primeros días de junio ya van a estar dispuestos los requisitos a través de la Dirección de Tierra y Hábitat. Esto se va a hacer con fondos municipales, pero atrás de este proyecto es que la gente comience a ahorrar para su vivienda. Hay mucha gente que tiene plan de ahorro para autos porque no se puede hacer un plan de ahorro para vivienda, con el cual uno el día de mañana puede tener acceso más rápido a una vivienda. Así que eso se está trabajando de esa manera. Si Dios quiere, nosotros tenemos pensado tratar de terminarlo. No sé si llegaremos a fin de año a las 12 viviendas, pero bueno, los recursos están para los materiales. Quedará ver el tema de la mano de obra. Lo que sí, le digo a todos los palpaleños que la prioridad la va a tener Palpalá.